Estoy trabajando o jugando quizás Tengo una sensación que es linda de verdad Como una sonrisa en mi corazón Me siento tan bien, la felicidad No puedo esconder lo que quiero compartir Ya no toco el suelo y voy volando así Esa sensación de felicidad es amor Me dan ganas de gritar Amor es amor Sí Yo te daré mi amor Cántenlo Amor es amor Amor de nutrias Yo quiero saber más sobre esa forma de amar Aunque tú seas un oso Un lémur o un ratón Nuestro amor es mejor Porque vale por dos Y con todo ese amor que tú puedes ver Nuestro oso más amado eres tu querido Ben Porque el amor es muy bueno de verdad Eso es, el amor Amor es amor El amor de estas nutrias Amor es amor Amor de nutrias Ellos te pueden amar y no lo van a dudar Es amor Amor, amor es amor Amor de nutrias Euuu Amor de nutrias Amor es amor Amor es amor